Hoy se cumple un año de la detención de 11 personas, supuestamente integrantes del grupo que quiso matarme en diciembre de 2022. Todos siguen presos, pero nada se sabe del autor intelectual un año después de esas detenciones. Lo que tenemos ahora es acceso al expediente, yo lo tengo como víctima. De ahí extraemos estas imágenes que muestran un nuevo ángulo de la forma en que me alcanza la motocicleta desde donde me dispararon. Ahí se ve al auto que va adelante para que yo baje la velocidad y me disparen. Y este otro video tomado desde una cámara lejana del otro lado de Insurgentes, donde se alcanza a ver también el paso de la motocicleta y del auto que hizo el trabajo que llaman el trabajo de muro. Y hay más, hay más videos como estos donde se ve más del auto que hizo el trabajo de muro y de cómo huyen, de cómo huye la motocicleta. Y se va. Tenemos más, más videos, entre otras cosas, el video con audio de tres personas que supuestamente iban en el auto, ese auto que me cerró el paso, el muro. Un video grabado una media hora después del atentado. Ahí esas tres personas dicen que el patrón debe estar furioso, lo dicen con otras palabras. El patrón debe estar furioso porque no me mataron. Veremos eso un poco más adelante. Esos videos forman parte de la investigación, forman parte de los recursos que tiene la acusación. Gracias. Gracias.